Muy buenos días, tengan todos ustedes. Primero que nada, feliz año, feliz año 2019. Que este año esté lleno de salud, de trabajo, de éxito para todos ustedes. Le doy la bienvenida, gobernador. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como casi todos los sábados del año nos acompañan a estas entregas de apoyos de los programas del sector agropecuario. Muchísimas gracias por ello y por el impulso que le está dando al sector a través de nuestra dependencia. Que por cierto, en este año nos apoyó con un incremento del presupuesto de un 35%, haciendo contrapeso con un poco a la baja que se tiene de los recursos federales. Muchísimas gracias por eso. Presidente Omar, muchísimas gracias por recibirnos en este municipio. Como siempre, haciendo equipo también con la Secretaría, en beneficio de nuestros productores. Igualmente, diputado José Manuel, muchísimas gracias. Siempre muy atento también a los llamados de la Secretaría. Y pues sé que estás muy involucrado en el sector. Conoces muy bien el sector y seguramente seguiremos trabajando de la mano. De igual manera, Jesús Ramírez, muchísimas gracias. Felicidades por este proyecto. Ahorita ya nos platicará de los beneficios que ha obtenido con ello. Muchísimas gracias también por recibirnos. Luz María, muchísimas gracias también por acompañarnos. De igual manera, quiero agradecer a Jaime González, siempre muy dispuesto a ser equipo en la organización de la feria, en la exposición de la Feria de San Marcos, en la organización de los programas que tenemos para los pequeños productores, que a su vez integran en la asociación. Muchísimas gracias, Jaime. Bien, como saben, el impulso y desarrollo del sector pecuario en nuestro estado es prioritario para este gobierno. A lo largo de esta administración, el gobernador del estado, a través de la CEDRAE, ha impulsado diversos programas de apoyo para beneficiar a más de 20 mil productores en el sector agropecuario. La diversificación de la economía de Aguascalientes es parte de la estrategia de tener un Aguascalientes próspero y equitativo. Hablando en particular del sector lechero en nuestro estado, debemos estar orgullosos del trabajo realizado por todos ustedes y del equipo que se está conformando en los últimos años. Pues hemos incrementado nuestra productividad en los establos, mismos que nos ha posicionado como el productor número 9 en todo el país. Teníamos el número 11 en años anteriores, recorrimos algunos puntos para atrás y hoy en día somos el noveno estado productor mayor de leche. Tenemos un promedio de 1.183.000 litros diarios de leche, en promedio todo el año, dependiendo también los picos de producción. A pesar de esto, a pesar de las adversidades que se han tenido que ir sorteando, entre ellos el incremento de los costos de producción, principalmente los energéticos, la luz y la gasolina, el incremento de los granos, dependemos mucho de la importación de maíz amarillo, que también es parte del alimento balanceado para las vacas, el incremento también del costo de la mano de obra y la disponibilidad de la misma. Así también la influencia de la globalización con los precios internacionales de la leche, mismos que impiden que suba el precio de la leche en nuestro país. Como saben, nos regimos por una economía internacional, de tal manera que los precios internacionales ponen un freno justamente al alza de los precios locales, debido a que hay una importación hoy en día también de leche en polvo extranjero. Es por eso que, ocupados en el gobierno del Estado por mejorar las condiciones de competitividad de nuestros productores lecheros, desde el año pasado hemos estado operando un programa de apoyo para el establecimiento de sistemas fotovoltaicos para mitigar el costo de la energía eléctrica en los establos lecheros de los pequeños y medianos productores. En este año estamos dando continuidad a este exitoso programa y el día de hoy estamos entregando 20 notificaciones de apoyo adicionales por una inversión total de 4.822.000 pesos, 4.822.000 pesos, de los cuales 75% corresponde a aportación meramente estatal, que son 3.617.000 pesos. Una aportación de los productores, de estos 20 productores, de 1.205.000 pesos. Esto se suma a una inversión que ya teníamos del año pasado y en global estamos invirtiendo cercano a los 10 millones de pesos en conjunto productores y gobierno, 9.400.000 pesos en sistemas fotovoltaicos para mitigar el costo de la energía eléctrica. La intención de la Secretaría es apoyar en su totalidad todos los proyectos que ingresaron en ventanillas, siempre y cuando estén completos los expedientes y cumplan con los requisitos de elegibilidad. Es por esto que invito a los productores y proveedores a que se acerquen a la Secretaría, en la Dirección de Ganadería, para revisar aquellos proyectos que aún no han sido apoyados para ver si están completos o les falta algún detalle para que los puedan complementar y no tengamos ningún inconveniente en apoyarlos. Una vez que concluyamos con estos apoyos solicitados del año pasado, continuaremos con ventanillas nuevas para seguir apoyando este programa. Es muy importante que en conjunto productores, proveedores y gobierno verifiquemos la correcta instalación de los sistemas fotovoltaicos de tal manera que se vean reflejados los beneficios de ser posible desde el primer recibo de luz. Sepan que estaremos verificando cada uno de los proyectos apoyados con un equipo de expertos de la Universidad Politécnica de Aguascalientes que tienen la carrera de energías sustentables y nos estarán ayudando a verificar que estén correctamente instalados y que efectivamente estén dando los frutos que corresponden. Finalmente, los invito a seguir participando en los programas de la Secretaría. Estaremos sacando en breve nuevos programas de apoyo y reglas de operación para este año, buscando diversos medios de comunicación para que todos se puedan enterar de estos programas y prioricemos a aquellos productores que en años anteriores no se han apoyado. Les deseo mucha salud, trabajo y éxito y prosperidad en este 2019. Felicidades a todos, en especial a aquellos que el día de hoy tanto el Gobernador como los Santos Reyes les trajeron estos 20 cheques de apoyo. Muchas gracias.